¡Ya llegó la competencia! ¡Ya llegó la competencia! ¡Ya llegó la vida! ¡Híjole! ¡Hola amiga! ¡Hola! ¿Estás feliz, verdad? ¡Híjole! ¡Te ves desde acá! ¡Yo siempre! ¡Ah, eso es todo, la verdad! ¡Ah, sí, claro! ¡Y aquí va a terminar el año nuevo! ¡Ah, sí! ¡Andale! ¡No hay de otra! ¡Sí, verdad! ¡Hay que conocer otros lugares! ¿Y es su primera vez que viene aquí? ¡Sí! ¿De dónde están, perdón? ¿De la heredad? ¡Heredad! ¡Andale! ¿Queda por San Nicolás o no? ¿Eh? ¿No queda por San Nicolás? ¡Sí, adelante! ¿Verdad? ¡Andale! Los de San Nicolás. La heredad, ¿verdad? ¡Heredad! ¡Andale! Pues ya aquí los vamos a estar viendo, ¿se va a quedar al baile o terminando a casita? Terminando, nos vamos. Sí, por la familia, ¿verdad? ¡Sí! ¡Andale! Hay que ir a ver a la familia también. Sí, también, ¿verdad? Híjole. Bueno, aquí se regresa, mira, ¿eh? Mira, ahí se chivea todavía. ¡Híjole! Es bien risuña la mía, mira. Espera que la chivea, ¿no? Es bien risuña la mía, mira. Yo sé, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Como segundo lugar, sabe la imagen de la pechuga. Esta es la imagen de la pechuga. Ya. Hola amigo Como que se manda escondiendo Como que si no me muevo no me ven Pero ya lo vi Yo también Yo también Yo la había cerrado ahí arriba Chándose las cabamos Ya le dije a mi patrón Que no había tomado Ya salto la sopa No había tomado No puse una pala No hace daño Una de ninguna Y usted no tomó ni una No No toma Si pero ahorita no Hay que cumplir primero Y mañana la cruz Ahora si que mañana Más sabía rica el agua Y de garrafón Y si Y ahí nos vemos A ver a quien Quien se toma más anjo mañana Andele Bueno amigo Ahorita nos vamos Bueno Pues ahí estuvo el amigo Hola amigas Listas ya Para empezar el recorrido otra vez Andele De donde vienen La comunidad De la pechuga De la pechuga Andele Donde que es eso Perdón Dos comunidades Más de aquí Para acá Pertenecemos a Nicolás Flores Andele Ahorita A terminar el compromiso Y al rato Con la familia A ver Si Nos los permite Si verdad Si Bueno pues que se la pase Igualmente muchas gracias Igualmente muchas gracias Igualmente muchas gracias Muy buenas tardes Mario González Andele con Mario González De donde viene La procesión De aquí De la pechuga Ah de aquí De la pechuga Saludos para mi familia Que está en Dallas En Texas A mi mamá A mis hermanos A mis hijos Que ahí Los tengo allá Y pues aquí Estamos Dando la La procesión Ya van a salir Saludos para ellos Para mi mamá Que está en el momento Pero pues acá Hay que Se echar de gana Y adelante Y es Y a ratito El bailando O no Si Vamos a quedar Un ratito Ayer Nos quedamos Porque estaba bien frío Ayer estaba bien frío Ayer Pero ahorita Pues lo bueno Que se calmo Gracias a Dios Está tranquilo No No está nublado De nada Pero Nos vamos a quedar Un rato A ver que hay Para pasar Para terminar El año nuevo Si Es bonito Y este Ahorita vamos a ir Un rato A la procesión Y regresar Y al baile Gracias Saludos para todos Bueno Pues que tenga Un feliz año nuevo Y que se la pase De lo mejor Y bendiciones Como no A mi hijo Y que pase Un feliz año nuevo Ya Esta es mi esposa A ver Muy buenas Gracias Hola señora Con aquí tenemos El gusto De Eulalia Muy bien Andale Un saludito Que quiera mandar Por ahí Muchos saludos A mis hijos Que están Mendalas Mi nuera Mis nietos Mis hermanos Mis hermanas Andale Ya lista Para la procesión Si ya Lo bueno Que no hace frío Verdad Como ayer No Ahorita Andale Bueno Pues la dejamos Ya para que Se vaya acomodando Andale Arroito Vamos a estar Viendo Buen día Buen día Adiós 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 Se trata Su nubia Se empadra Bueno Bueno Pues amigos Ya está Iniciar otra vez La procesión El día de Hoy 31 Aquí En la bonita Comunidad De la Pechuga Que está Dio Pertenece A Iniquilpan Hidalgo Mis buenos amigos Porque pues Aquí Empezamos El año Y vamos A terminar El año Aquí Y bueno Pues ya Vamos a esperar Para que pasan Sí Vale Vamos Vale Ahí Vale Debe Amargar Pasa Pozco Pasa Tengo dinero acá. Bueno amigos, pues ahí está el Castillo. Así que para cada rato terminando la posición. Yo pensé que era por acá abajo. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí está barato! ¡Aquí está barato! Se lo está comiendo No, 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 no se puede matar No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo también lo mismo fuera, Dios mío, y ya, porque tiene tantas cosas. Yo te digo la verdad para todo eso. Esta es la verdad. Acá no. Para acá, para acá vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Oye mamito, ¿verdad? Por acá, por acá. Vengan, vengan. Vengan, avancenle. Avancenle, avancenle. Vénganse, avancenle. Vénganse, avancenle. Vénganse. Vénganse. Vénganse, avancenle. Vénganse. Vénganse, avancenle. Vénganse, venganse. No se querían quedar ahí. Ya no querían seguirnos. No se querían quedar ahí. 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 No se querían. Gracias por ver el video 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 Amiga Buenas noches ¿Sí? Gracias por ver el video 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 ¿El video? ¿Se nos visita o es de aquí? No, vengo de la Comunidad de la Unión, aquí está la unión, cerca. Ándele, la unión. La unión. ¿Cuántos es de aquí allá? Que serán unos 20 minutos. Ah, está cerquita. Ándele. Sin carro, sobre todo, caminando, pues es la mejor ya si será media hora. Media hora. Un poquito más. Ándele. Pues aquí venimos a compartir con los amigos de La Pechuga. Sí, verdad. Últimas horas del último año. Del año, ¿verdad? Sí, eso sí. Porque pues ya estamos hablando que nos quedan como seis horas. Seis horas creo y ya arrancamos el 2024 con todo, ¿verdad? Se va el 23 y entro el 24 a ver qué nos trae de vuelta. Sí, pues muchas bendiciones, ¿no? Que pues es lo único que pedimos, bendiciones, salud y más que nada pues ahora sí que mucha fe. Este camión. Más que nada. Mucha salud para todos. Sí, eso es lo importante. Aquí los presentes y a los que andan fuera de aquí, ¿verdad? Porque pues como familia y muchos, pues ahora sí que ven estos festivales en algunos videos y digo, bueno, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Sí, 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 la verdad pues sí porque pues algunos gastos, las familiares ya están allá y se pierden esto, se pierden lo que son las tradiciones de su pueblito, pero pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque ellos están allá y pues, pero pues ya viendo un poquito de lo que se está viviendo aquí en su pueblito, pues es algo. Sí, y luego otro de las cosas también comparten con estos, con estas fiestas, ¿verdad? Participan, aunque no estén presentes, pero participan. Sí, la verdad sí, ponen su granito de arena. Y eso es una gran ayuda, una gran alegría, una, como diría, es que es un orgullo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces si no fuera por ellos a lo mejor ya no haría uno lo mismo, ¿verdad? Podría uno hacerlo un poco menos, por lo mismo que todo, todo es caro ahorita, no todo a todo, ¿no? Y este, pues ya sería menos lo que se hace en estas fiestas. Sí, pues ahí un saludo para todas mis familias que han empareado, la familia Lora. ¿Verdad? Porque son muchos para decir los nombres, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, luego uno se enoja si no le dicen que se le pasa. Ajá. Sí, ¿verdad? Y pues por igual aquí, familia donde queran, pues para mí, Dios, los saludos a todos. Esperemos que el próximo año estemos en el mismo lugar y con el mismo gusto, ¿no? Porque eso no sabemos, pero esperemos eso y con el nombre de Dios. Pues uno no sabe qué nos puede pasar el día de mañana y que ahora sí que hay que disfrutar el momento y pues el día, ¿no? Así es. Más que nada. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Este, ahorita nos vamos a estar viendo. Vamos a seguir viendo a más personitas, ¿vale? Que se lo pasen de lo mejor y pues feliz año nuevo si no los veo al ratito y que se la pasen, pues bien. Bendiciones a todos sus familiares y pues en verdad disfruten, pues ahora sí que estos huequitos ya horitas, ¿verdad? Sí, horas de 2023. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí hace falta bailar. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres Santa María, Madre de Dios ahora y en la hora de la muerte amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio y en el principio en la vida en la muerte 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 Dios te salve Reina y Madre de Misericordia y la dulzura y esperanza Dios te salve en la muerte en la muerte Cristo escúchame Cristo escúchame Dios Padre Celestial Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Dios Padre el mire Señor de unische Madre amable, Madre amable, Madre amable, Madre de poderse, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Madre de la misericordia, Madre del amor, Virgen pura, Virgen dignas de generación, Virgen dignas de alabanza, Virgen poderosa, Virgen increíble, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insigne de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de Martín, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los pecadores, Consuelo de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concepida su implicado original, Reina asunto al cielo, Reina del santísimo rosario, Reina de las familias, Reina de la paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No despreces las dificultades que dividimos en nuestras necesidades, Antes que no vivamos de todos los dignos, Oh Virgen gloriosa divina, Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las finas gracias, Amén, Señor, 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 Cristo, Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, poseemos siempre la salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las frutas de este mundo, y concedernos las alegrías del cielo, por Jesucristo, Señor, Amén. 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 Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, ven. A ver, ¿dónde están los de Remedios? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? Ya se durmieron. Ah, quería que le echaran una porra al señor del Buen Viaje. ¿Dónde están los de Lisaba? ¡No! Remedio está durmiendo. ¡Eso! Vamos a echarle una porra al señor del Buen Viaje. Ese está ausente de que nos tiene aquí. Todos. A ver, vamos a gritar todos juntos. A ver, la porra primero. Una, dos, tres. ¡A la vio! 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 No. Yo quiero, yo quiero. Quédeme cómo hacer. No, yo tope. Bueno, ¿no puedo pour ningún baile? No. ¿Cáquese lo juro, cico? Porque no le damos nada primero. A ver, ¿ya se durmieron? A ver, vas a escuchar la porra para los de Tashay. ¡Vamos! ¡A la voz! ¡A la tiempo! ¡A la tiempo! ¡Tashay! 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 Amigos, ¿salió aquí el Jai? ¡Venanza! ¡Venanza! ¡La garras! ¡2-3-2! ¡Hijo! ¡Radir, pompa! ¡Radir, pompa! ¡Aoreyrics! ¡Aore hyung! para los mayordomos todos juntos a ver que se escucha desde atrás todos los mayordomos a la voz a la bimbo pa, a la bimbo pa, los mayordomos, los mayordomos me gusta mucho y me gusta mucho vamos a echarle una burra a la virgen de guadalupe Ok María Ok De todas las milagros De todas las milagros ¡Adiós! 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 ¿Tiene frío? Una porra para los músicos Y después vamos a echar un cafecito ¡Adiós! 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 Bueno, aquí nos avisan que nos hacen la cordial invitación Para que pasemos formados Que vayan a recibir un cafecito O un atolito, no sé qué tendrán Pero este... Vamos en orden Le pedimos los mayordomos Que se quede un mayordomo Para que no se pueda mover las imágenes ¡Para qué nos vamos a quedar amigos! ¡Ok! Vamos a ir ¡Sí! O si no, los mismos mayordomos que van Que le traigan al compañero Para que no se, este... ¡Sí! 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 Nos vamos a ver a ver a quién ¿Por qué la entrevistamos? ¡Sí! 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 ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo siguen? ¿No hace frío? algo algo poquito están cayendo pingüinos si verdad como de esta fiesta muy bonita el pueblo muy bonito es la primera vez o ya habían venido para la primera vez y habíamos venido aquí a la agonita y a manchón pero hasta acá no teníamos la oportunidad de estar este año en residencia bueno y hoy es su último día verdad o hasta mañana también hoy salimos pero nos vamos directo a la huerta capular vamos a andar trabajando ya también el año trabajando no queda de otra es la bendición del próximo año si eso sí entonces se van ahorita o mañana hoy acabando de la procesión nosotros ya ya no vamos derechito ahora sí que hay derechito para la huerta capular para amanecer allá en las mañanitas a las 5 a las 5 y luego de esas horas hace un frío no tanto verdad aquí sí aquí sí la verdad sí pero eso nos esperábamos un frío más acá más potente y que tal el camino de aquí a allá más la neblina no sí la neblina en la que no ayuda pero está bonito el camino sí verdad está muy muy padre muy diferente a lo que ve uno cada cada salida sí la verdad sí sí bueno pues este que de que pasen un feliz año nuevo trabajando chicos pues sí verdad este pues muchísimas bendiciones y pues Diosito los cuide y pues bueno mi feliz año 2024 ya en unas horas verdad ya en unas horas tres horas y media ándele tres horas y media ya estamos en otro nuevo año gracias a Dios sí otro año más sí un año más sí ándele bueno pues muchísimas gracias y pues bueno chicos a ver si otra otros días volvimos a coincidir aquí ah es más a ver díganos otra vez cómo se llama la banda es que se me olvida es la banda real de Hidalgo la original banda real de Hidalgo del Nidis mi tripan Hidalgo ándele ahí están los buenos amigos están invitados todos para el día de mañana que nos acompañen en la huerta ándele a Pula ahí vamos a andar ándele bueno pues muchísimas gracias no gracias ahora sí vayan a ser disfrutado un rico vamos a tomar el torito ah sí ya ahorita nos vamos a hacer los tamales híjole pues yo también porque voy a grabar también no pues pues ahora sí sí eso sí bueno como ustedes van a perder el ese yo también vamos ya grabé no pues ya grabé vamos ya grabé vamos ya grabé vamos ya grabé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ahí viene, ay que miedo ahora dice, órale sí? órale, ándele hola amigos, hay que pasar aquí a ¿cómo se dice? a empezar, no no, a empezar no allá inicia así ya a bailar porque ya se está sintiendo frito pero todavía pasa, todavía pasa no es de ayer, estaba bien insoportable sí, muchísimo frío que se siente que estamos esperando espera huetes tras huetes ya cuánto falta, ya cuánto falta para que termine el año ya 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 con salvador ándele, qué tal está el atole que es atole o café? es atole mira, está bien rico a ver dile no, si vieras cómo está de qué es? es chocolate ándele acá atrás tras lomita está bien y qué tal el frío apenas va empezando va? no, ya tiene rato usted porque va caminando por eso nosotros aquí parados ya nos estamos entoneciendo pues métanse hasta la medida que lo corretee ahí hasta va a hacer pierna ahí viene el café ahí viene el café, el pan sí y bueno, a qué tal se la está pasando? pues vienen aquí acompañando a los compañeros es mayordomo no, acompañamos el mayordomo ándale, está muy bien eh somos comisionados acompañado bueno pues está muy bien y al ratito? pues a esperar lo que siga va a ir al baile pues claro ah, pues si va a terminar el año bailando si va a ser una fiesta sin baile no es fiesta ándale el amigo hijo de travieso ya lo que ha echado no, no, no soy travieso, soy directo ándele bueno amigo, lo dejamos ahí para disfrutar ahí, somos rico sale, mira, está bien rico eh atole muéstralo amigo con un bolillo gracias hace frío, hace frío hola, buenas noches Hola amigo, buenas noches. Ya lo voy a recobiendo. Sí, ¿verdad? ¿Qué tenemos el gusto? Buenas noches. Con Samuel. ¿Y usted de dónde? ¿De aquí? No, de Bachu. Ah, del famosísimo Bachu. Andele. Dicen que ahí el Bachu es muy... ¿Tiene una zona turística? Sí. ¿Y qué tal está? Sí, está bien. De hecho, está barato igual ahorita. ¿Sí? Pasamos igual las fiestas allá. Andele. ¿Y mañana va a estar abierto el... No. Me imagino que sí, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Me imagino que sí. ¿Y qué tal te lo estás pasando aquí, amigo? Aquí en la fría de la Pechua. ¿Bien? Sí. ¿Con frío? ¿Con frío? No, no tanto. No tanto. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, gracias. Y pues que te la sigas pasando bonito. Y pues ya, si no te vemos aquí, pues feliz año nuevo. Que te la pases bien y bendiciones, ¿verdad? Sí, gracias igualmente. Vale. Gracias, amiga. Ahí viene el toro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Yo me estoy esperando grabando Bueno pues queremos agradecer a nuestro patrocinador de video, amigo Severino Simón y a su queridísima esposa Pues muchísimas gracias amigos, gracias por la invitación La verdad pues es una feria muy bonita, es de mucha tradición y cultura Pues la verdad este es mi primer año que vengo y mi primera vez Y pues la verdad es muy 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 bonita y muchísimas gracias En verdad se le agradece de todo, gracias a todos ¡Ay los perelines! Gracias ¡Ay los tocapies! ¡Qué bonito! ¡Ay los tocapies! ¡Qué bonito! ¡Ay eso me gusta! ¡Ay los tocapies! ¡Ay los tocapies! ¡Ay los tocapies! ¡Están bien chidos! ¡Ay los tocapies! ¡Ay los tocapies! como me gustan porque ayer no fui a un carnaval y haz de cuenta que puros toritos ya se prendió el cerro amigos otro yo ya no estoy ganando que se nos quite ahí trae otro el amigo ahí trae el otro ahí viene ahí viene el otro ahí va ahí va ahí va ahí viene ahí viene corre el amigo ahí no sé pero yo estoy bien divertido ándale saluditos ahí a mi amiga dulce de verdad a ellos que pues ya ahorita ya está verán de estar ahí ya con la familia con nosotros bueno aquí quieres ¿no quieres un saludo? ¿no quieres un saludo? ¿sí? para para la gente de Cantinela ándale los saluditos ahí para la gente de Cantinela que pues ya todos ¿no estamos? sí ¿verdad? 2024 ándale ándale está para la familia cantera pues igual este ya ya faltan unas horas para para cerrar el año ya falta menos ay 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 no corriendo tus mentiras ah jajaja no corriendo 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 ¡Gracias! 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 Ahí estuve el segundo toro Yo digo que bravo, pero nadie aplaude ¡Amigos aplaudan! No, ya no Ya están cansados los amigos No, no, no Bueno, pues ya estuvo ahí Vamos, de regreso Bueno, pues ya nos vamos Bueno, no sé si ustedes lo pueden hacer No lo podamos hacer Se disminuye, ¿no? No, 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 no Vamos a pedir que lo hagamos con calma Para que no movemos las imágenes Hay que tener mucho respeto Hay que tener el respeto a las imágenes Para que sigamos con bien en la experiencia Hay que tener mucho respeto a las imágenes 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 El respeto a las imágenes Hay que tener mucho respeto a las imágenes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.